¿Qué es la Argentina? Es el juez, el Ministerio de Seguridad, el Gobierno Nacional, el Ministerio de Seguridad y la Preventura Navarra. Muchos casos, como el de Arruga, que terminó demostrándose que todo lo que se había construido era mentira. En el caso de Tucumán hay una investigación judicial que dice que lamentablemente, y eso es lo preocupante en el país, un chico de 11 años le tiró a la policía. Todavía no está probado eso, de hecho no encontraron armas. Eso es la... si ustedes habrán visto el velorio del chico de 12 años, hay un montón de chicos en ese velorio que tiran tiros al aire. No, eso fue un velorio, fue otro velorio. No, 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 no. El otro velorio... Cuando nosotros empezamos a presentar los casos que significaba un raconto de todos los hechos donde hay muertos en función de la participación del Estado. Cuando nosotros comenzamos a hacer ese raconto, estábamos en el orden de más de un muerto cada 30 y pico de horas. Después pasamos a un muerto cada 28 horas. Desde que está el gobierno de Mauricio Macri, es un muerto cada 21 horas. Es decir, el gobierno de Mauricio Macri registra más muertos que días de gestión.